El día de hoy estuvimos haciendo una reunión, un taller colaborativo con todas las autoridades y representantes de protección civil de diferentes municipalidades que están alrededor del volcán San Miguel. El objetivo del taller fue socializar los resultados de las investigaciones realizadas en el 2017 y 2018 que han generado diferentes mapas que van a servir para actualizar y mejorar los planes de emergencia de cada una de estas municipalidades. Hoy este día estamos culminando el enorme esfuerzo que ha hecho la unidad científica de la Gerardo Barrio y así como el apoyo también del personal de la Dirección General de Protección Civil y otros miembros que han estado involucrados en el apoyo continuo para mejorar la capacidad de respuesta a la hora de una emergencia. La Universidad Gerardo Barrio lo que hace es poner a disposición todos los resultados de sus investigaciones que permitan mejorar la calidad de los planes de emergencia y por ende salvaguardar la vida de las personas. Que aparte de tener los técnicos de la Dirección General de Protección Civil trabajando directamente con el proyecto también están muy involucradas las comisiones de las municipalidades especialmente de San Miguel de los municipios como Chinameca, San Jorge, San Rafael Oriente, Moncagua todos los municipios que están alrededor del volcán Chaparro Tique. Tenemos un convenio con el Ministerio, es importante que denotemos lo siguiente cada uno de estos actores es muy importante pero tiene su espacio particular el primero en el sentido de que el Ministerio de Medio Ambiente por ley está obligado a tener monitoreo de diferentes fenómenos incluyendo los volcánicos pero este monitoreo de estos datos para que tengan una utilidad todavía mayor se toman estos datos, se analizan con diferentes herramientas y metodologías que nos permiten en general ir un paso más allá de un monitoreo de datos sino que ahora tenemos mapas de peligrosidad que dan las probabilidades de ocurrencia de diferentes escenarios eructivos para el caso del volcán de San Miguel entonces nosotros trabajamos con esos datos de la mano con ellos pero en verdad la metodología es aplicada por la universidad y luego los encargados de gestionar los planes de emergencia son representantes de protección civil y entonces con ellos lo que estamos trabajando ahora para que estos mapas tengan una vida y una utilidad real. ¡Gracias!